Personajes latinoamericanos Personajes latinoamericanos presenta a la pintora mexicana de mayor resonancia internacional. Capaz de transformar en arte su angustioso tormento de sufrimiento y dolor, esta mujer de gran inteligencia y personalidad magnética utilizó la pintura como una especie de cirugía psicológica al enfrentar su realidad con risa y humor explosivos absolutamente seductores. Esta es la vida de la pintora Frida Kahlo, la cinta que envuelve una bomba. Mis cuadros son como las fotografías de mi padre para ilustrar calendarios. Con la única diferencia de que yo pinto los calendarios que se encuentran dentro de mi cabeza en lugar de representar la realidad exterior. Ella era inteligente en el manejo total de su vida. Utilizó el arte que producía para dejar en él todas las partes oscuras de su vida, todo lo que era tristeza, lo que era dolor, y conservar para vivir día con día toda la alegría que pudiera. Sus autorretratos son estos personajes que son ella misma, con quien ella puede dialogar. Es el confidete fidedigno, es el que nunca va a revelar nada que tú no quieres y nunca se va a alejar de ti. El sondeo interior de Frida Kahlo produjo a lo largo de su trayectoria una auténtica biografía pictórica centrada en el dolor. Y esto es un fenómeno que tiene unas características que podríamos denominar extraordinariamente femeninas. Nunca pinté sueños. Pinté mi propia realidad. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pueblo situado a las afueras de la gran capital mexicana. Su padre, Guillermo Kahlo, era un reconocido fotógrafo de origen alemán, quien después de haber enviudado y con dos hijas pequeñas, se apresuró a contraer matrimonio con la madre de Frida, Matilde Calderón. De este segundo matrimonio nacieron cuatro mujercitas más, Matilde, Adriana, Cristina y Frida. La familia Kahlo contaba con una posición económica bastante acomodada. Guillermo Kahlo era un fotógrafo contratado por el gobierno del dictador Porfirio Díaz. El padre de Frida fue comisionado para viajar por todo el país fotografiando edificios y monumentos históricos. Gracias a este trabajo, pudo costear la educación de sus hijas en el prestigiado colegio alemán y construir la hermosa casa azul de Coyoacán, donde Frida Kahlo creció. Matilde Calderón, la madre de Frida, era sumamente religiosa. Su madre y todas las hermanas Kahlo tenían una banca específica en la iglesia a donde iban cada fin de semana y respetaban primeros viernes de mes. En su casa se rezaba el rosario todas las tardes. A Frida no le interesaba educarse para ser una de esas señoritas recatadas que solo se dedicaban a su familia, viviendo en el anonimato tras la sombra de sus maridos. Ella no compartía esta visión de la mujer con su madre, lo que provocó fuertes fricciones entre ellas. Frida, por el contrario, era la preferida de su padre. De él obtuvo la mayor influencia. Le heredó el gusto por la naturaleza. También le enseñó a retocar y colorear fotografías utilizando minúsculas pinceladas, técnica que sería fundamental en su estilo pictórico. El calvario físico de Frida comenzó a los seis años cuando cayó en cama nueve meses víctima de poliomielitis. La pierna derecha le quedó más delgada y la ocultaba empalmando tres o cuatro calcetines. Esta experiencia la convirtió en una niña insegura y con una gran necesidad de afecto. Su padre trató siempre de darle el estímulo y la atención que necesitaba. Incluso cuando a los 15 años decidió que quería estudiar medicina, la apoyó para que ingresara a la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México, donde estaba floreciendo la nación moderna. Después de la caída de Porfirio Díaz en 1911, se desató la Revolución Mexicana. En 1922, para los que no sabían leer, el nuevo gobierno se dio a la tarea de llevar al pueblo a través de la pintura en muros públicos, imágenes que glorificaran la historia y cultura de México. Uno de estos muros sería encargado al ya famoso pintor mexicano Diego Rivera, quien pintaría un mural a sueldo de albañil en el auditorio de la preparatoria a la que recién ingresaba Frida. Fue ahí donde vio a Rivera por primera vez. Frida solía meterse a escondidas al auditorio donde Diego trabajaba y se sentaba horas a observarlo pintar. Durante su periodo en la preparatoria, Frida hizo amistades entrañables, especialmente sus amigos Los Cachuchas, un grupo formado por siete hombres y dos mujeres que se distinguían por sus travesuras y su inteligencia. Uno de sus pasatiempos preferidos era juntarse en la biblioteca iberoamericana donde leían de todo. Además de Los Cachuchas, la preparatoria ofrecía a Frida una atracción muy particular, Diego Rivera. Y no era solamente su pintura lo que la atraía, el hombre en sí la cautivó. A pesar de la fascinación de Frida por Rivera en el verano de 1923 inició un noviazgo con Alejandro Gómez Arias, un apuesto y brillante muchacho jefe de Los Cachuchas. La intensa relación se prolongó por cuatro años en los que Frida de niña pasó a convertirse en una sensual mujer. Desde muy chica era muy adelantada y muy liberada. Ella iba en la época de la preparatoria siendo novia y amante de Alejandro Gómez Arias en una época en que tampoco se usaba que las muchachas tuvieran amantes. Pero no limitó su apetito sexual a las relaciones heterosexuales. Varios biógrafos registran la versión de que un encuentro con una maestra inició su vida homosexual, inclinación que se volvería más evidente en su etapa adulta. Mientras Frida seguía creciendo, también crecían los problemas económicos en su casa. Con la caída del dictador Porfirio Díaz, su padre había perdido las lucrativas comisiones del gobierno. Para ganar dinero y ayudar a su familia, Frida se vio obligada a pasar por varios trabajos sin interesarse en ninguno. Finalmente, su padre consiguió colocarla como aprendiz del grabador Fernando Fernández, con quien descubriría un gran talento escondido. Fernando Fernández la pone a capacitarse como grabadora copiando la obra de grandes maestros. Algunos dibujos hechos por ella muestran que era una persona con un ojo extremadamente sensible a la belleza y una facilidad muy grande para el dibujo y para la pintura. Comenzando apenas a vivir, esta muchacha de 18 años llena de energía pronto iba a sufrir una terrible tragedia con consecuencias catastróficas que la seguirían por el resto de su vida. La tarde del 17 de septiembre de 1925 el camión en el que viajaba Frida con destino al pueblo de Coyoacán chocó con un tranvía. El camión se partió en dos y el cuerpo de Frida quedó destrozado. Mentiras que uno se da cuenta del choque. Mentiras que se llora. En mí no hubo lágrimas. El choque nos botó hacia adelante y a mí el pasamanos me atravesó como la espada un toro. Las consecuencias del choque fueron desastrosas. El hombro izquierdo fuera de lugar. Dos costillas rotas. Tres fracturas en la columna vertebral. Tres fracturas en la pelvis. Once fracturas en la pierna derecha y el pie derecho dislocado y aplastado. Desde este momento el dolor y la lucha contra este se convertirían en los temas centrales de la vida de Frida. Después de pasar un mes hospitalizada luchando por su vida siguió un largo periodo de recuperación en su casa. Casi inmovilizada a causa del corsé de yeso que debía utilizar Frida comenzó a pintar. Me aburría muchísimo allí en la cama. Por eso decidí hacer algo. Robé unas pinturas al óleo de mi padre y mi madre me mandó a ser un caballete especial puesto que no me podía sentar. Así empecé a pintar. Sus primeros retratos muestran una fuerte influencia de la pintura renacentista italiana especialmente de Botticelli. El primer autorretrato lo hizo en 1926 como regalo para Alejandro su novio quien se mantenía cada vez más alejado de ella. pintó este cuadro como un intento por retener a la persona que más amaba. No lo consiguió. Pintar se convirtió en el arma con la que pelearía sus más duras batallas las del amor y las de sus terribles padecimientos físicos que no la abandonarían nunca. Para 1928 Frida Kahlo se encontraba recuperada del accidente. Sin embargo la ilusión de convertirse el médico se había esfumado y nunca regresó a la escuela. Continuaba pintando en su casa. A sus 21 años era ya una mujer con una clara postura política seriamente comprometida con sus ideales. Simpatizaba con el Partido Comunista portaba camisas rojas y distintivos del partido y asistía a sus reuniones. Fue precisamente en una de estas reuniones a través de la fotógrafa Tina Modotti que probablemente conoció a Diego Rivera aunque a ella le gustaba contar la historia de su primer encuentro de otra forma. Diego estaba en los andamios pintando cuando fui a verlo con mis cuadros. Sin más le dije Diego baja vengo a mostrarte mis cuadros si te interesan dímelo y si no también para ir a trabajar en otra cosa y así ayudar a mis padres. Entonces él me dijo me interesan mucho tus cuadros ve a tu casa pinta un cuadro y el próximo domingo iré a verlo y te diré qué pienso. Desde el comienzo Diego Rivera quedó impactado tanto por el talento artístico de Frida como por su particular belleza y no dejó pasar la oportunidad para cortejarla. Diego era muy feo pero aún así era capaz de cautivar con sus encantos a las mujeres más hermosas y Frida no se hizo esperar. Se casaron el 21 de agosto de 1929 él de 42 años y ella de 22. Es notable la influencia que tuvo Rivera en la pintura de Frida durante este periodo. Los fondos los colores las composiciones incluso la textura y el modelado se parecían. Sin embargo esta temprana influencia fue pasajera y pronto la haría a un lado sustituyéndola por los trazos y temas tan característicos de su propia pintura. Después de la boda los Rivera se fueron a vivir a Cuernavaca donde Diego había sido comisionado para pintar un mural. Al poco tiempo Frida sufrió el primero de muchos abortos. estaba muy desilusionada y no era solo la pérdida del bebé lo que la tenía tan triste. Sin haber cumplido todavía un año de casada Frida comenzó a vivir en carne propia las consecuencias de una peculiar característica de su esposo su incontrolable incapacidad de ser fiel. El maestro era un ser muy encantador que descubría la belleza en todas las mujeres era un hombre muy galante y entonces muchas mujeres se enamoraban locamente del maestro Rivera. Esta sería la dolorosa realidad con la que Frida Kahlo tendría que vivir el resto de su vida. Sufrí dos accidentes en mi vida. El primero ocurrió cuando me atropellé un tranvía. El otro accidente es Diego. Con esta misma intensidad de sentimientos vivían también momentos de profundo amor. Diego le escribía cartas encantadoras en las que la llenaba de besos y la llamaba la niña de mis ojos. Frida por su parte vivía para Diego. Le gustaba tener la casa muy limpia y le hacía que le cocinaran sus platillos preferidos. ella tomaría un pequeño basquete a él cuando estaba trabajando en un mural. Siempre se cubría con una bonita y flores y cosas deliciosas para él comer. Creo que era el centro de su vida. A Rivera siempre le gustó que Frida vistiera los trajes típicos de las mujeres indígenas de México. Entre los preferidos de Frida estaba el que usaban las mujeres del Istmo de Tehuantepec, una comunidad organizada por un matriarcado. Frida llamaba mucho la atención con sus trajes y su vistosa joyería, especialmente en Estados Unidos, donde pasó los siguientes cuatro años debido a los múltiples encargos ofrecidos a su esposo y en donde comenzó a descubrir ese mundo de imágenes por las que hoy es tan admirada y reconocida. Frida Kahlo llegó con Diego Rivera a San Francisco en noviembre de 1930. Desde su llegada, él se dedicó enteramente a su trabajo y por supuesto a sus modelos, asistentes y admiradoras. Los problemas entre ellos continuaron. Fue una verdadera fortuna para Frida contar con la amistad del doctor Eloéser, un médico de San Francisco que había conocido en México y que sería no solo su confidente sentimental, sino también su mayor apoyo como consejero médico hasta el final de sus días. Dejando los trastornos sentimentales a un lado, Frida toma de nuevo el pincel y produce un cuadro con el que revela su universo fantástico. En un retrato que pinta al año y medio de casada, Frida representa a Rivera como un gran artista. El arte siempre sería para él su pasión y ella pequeña a su lado tomaría el papel de la amorosa esposa del genio. A pesar de que en Estados Unidos Frida estaba ya creando obras importantes con un estilo más definido, no se sentía todavía segura como pintora. Jugaba a pintar pequeños lienzos escondiéndose detrás de su esposo, el gran maestro pintor de grandes espacios. La enorme fama de Diego Rivera los llevó de San Francisco a Nueva York y después a Detroit en abril de 1932. Rivera estaba feliz en Estados Unidos donde su trabajo era admirado y reconocido por todos. Frida por el contrario aborrecía Detroit, todo le parecía inferior a México. La situación empeoró al quedar embarazada de nuevo. Esta vez tampoco pudo retener al bebé y lo perdió en un sangriento aborto. Pasó 13 días en el hospital y fue aquí donde ideó el primero de una serie de autorretratos que harían de Frida Kahlo una de las pintoras más singulares de su tiempo. Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras que no tienen precedente en la historia del arte. Cuadros que exaltan las cualidades femeninas de la verdad, la realidad, la crueldad y el sufrimiento. Ninguna mujer jamás plasmó en un lienzo la misma poesía agónica que Frida creó durante ese periodo en Detroit. Diego Rivera A partir de este momento Frida Kahlo tomaría como influencia principal para representar su realidad los exvotos mexicanos. los exvotos son unas pequeñas pinturas que hacen los artistas populares por encargo de alguien que quiere dar gracias por algo que ha sido recibido, algo bonansible, un milagro, un favor, el alivio de una enfermedad. El milagro que Frida buscaba era engendrar un pequeño dieguito. La fertilidad se convirtió en una obsesión. Tomando flores y frutas como pretexto, reveló su pasión por dotar de vida todo lo que la rodeaba. Trató de tener un hijo muchas veces sin lograrlo. Sus sobrinos ayudaron a llenar el vacío. Mi papá y su hermana Isolda vivieron una temporada en casa de Frida y por lo que él platicaba era una persona bastante cariñosa, bastante niñera. O sea, sí tenía esta parte maternal, así súper desarrollada. Así como su incapacidad para ser madre le sugirió ciertas imágenes y reflexiones. Lo mismo pasó con un eclipse que presenció en Detroit. Integra a su pintura las imágenes provocadas por estos acontecimientos y las convierte en parte importante de su lenguaje personal. Después de Detroit, Frida y Diego viajaron de nuevo a Nueva York donde éste tenía comisionado pintar un mural en el centro Rockefeller. Como siempre, Diego se olvidó de su esposa para embeberse en su trabajo. Diego Rivera se iba muy temprano, podía volver muy tarde o no volver y estaba realizando una obra muy importante pero ella ¿qué hacía? Llega un momento en que esa vida nómada le harta quería volver. Diego no tenía ningún interés en regresar. A él le gustaba su vida de fama y reconocimiento en Estados Unidos y no iba a dejarlo todo por su esposa. El estado de ánimo de Rivera cambió cuando fue despedido del centro Rockefeller acusado de pintar escenas comunistas. Unos meses después el mural casi terminado fue destruido. Aunado a esta terrible decepción estaban las peleas constantes con Frida y su insistencia por volver a México. Finalmente ella triunfó. El 20 de diciembre de 1933 salió feliz de Estados Unidos al lado de su esposo sin sospechar siquiera que a su regreso se enfrentaría al más terrible dolor el que terminaría por arrancarle el corazón. En 1933 después de pasar cuatro años en Estados Unidos Frida Kahlo y Diego Rivera regresaron a México a una moderna casa que habían construido en San Ángel un pueblo a las afueras de la capital. El diseño de la elegante residencia realizado especialmente para ellos por el arquitecto y pintor Juan O'Gorman satisfacía plenamente las necesidades de la pareja en esa época. Eran dos casas completamente independientes cada una con su estudio y unida solamente por un puente. En una viviría Diego y en la otra Frida. Diego no la perdonaba por haberlo obligado a volver a México. Su matrimonio no marchaba bien y los problemas de salud de Frida regresaron. Los padecimientos físicos que la afectaban tanto estaban íntimamente relacionados con los sentimentales. Mientras Diego se portaba bien con Frida y le daba la atención que necesitaba su salud mejoraba. En cambio cuando no la atendía eso la afectaba mucho y enfermaba. pero no fueron los dolores físicos los que más la dañaron. El golpe más duro los recibió al enterarse que Diego su adorado esposo estaba íntimamente involucrado con Cristina su hermana menor a la que más quería. La noticia la destrozó y una vez más se apresuró a desahogar su pena como mejor sabía registrando los hechos en una pequeña lámina de metal. Pintó unos cuantos piquetitos. Es su pintura más blanca es realmente grueso la sangre se apresa incluso en el frame la inspiración de una historia donde un hombre que había matado a su hija fue traído a un juez y cuando se dijo que había hecho este murder dijo que solo le daba un poco pequeños nipos Frida Carlos dijo que tenía que pintar esa pintura porque ella se sentía murder por la vida. Como manifestación de su ira se cortó la larga cabellera que tanto gustaba a Diego dejó de usar trajes de tehuana y se fue a vivir sola. Frida no soportaba estar sin Diego y al poco tiempo lo perdonó también perdonó a su hermana Cristina tal vez en el fondo fue solo a ella a quien realmente perdonó se adoraban a pesar de que regresó con Diego y que lo amaba esta terrible decepción provocó un fuerte cambio en Frida se volvió más independiente ya no era la mujer sumisa y conforme de antes ella también tenía amantes con los que se veía a escondidas de Diego sin embargo mientras que los amantes masculinos debían mantenerse en secreto las relaciones homosexuales de Frida eran permitidas por su esposo Frida probablemente en ese momento empieza a establecer relaciones mucho más cercanas con mujeres sus relaciones homosexuales son no te quiero decir que más abiertas porque no creo que fueran nunca abiertas pero mucho más claras al igual que la peculiar vida que hacían fuera de casa Frida y Diego también llevaban una interesante vida social en su hogar era un ambiente bastante festivo iban coleccionistas iban personajes de la alta sociedad iban muchos intelectuales por ejemplo la amistad entre Carlos Chávez Diego Rivera y Frida Kahlo fue muy estrecha con Carlos Pellicer igualmente a la larga lista de amigos de los Rivera se sumó el nombre del revolucionario ruso Trotsky para quien Diego había conseguido asilo en México en enero de 1937 Diego Rivera recurre a nuestro presidente para pedirle que le dé asilo a Trotsky entonces se llega a la conclusión de que se le dará asilo y que Diego Rivera proporcionará el lugar en donde este personaje el creador del ejército rojo pueda estar protegido y esa es la casa de Frida Kahlo Frida atraída por la inteligencia y personalidad de su huésped no pudo dejar pasar la oportunidad de tener una aventura con él su relación amorosa con Trotsky no duró mucho Frida volvió a lo suyo y continuó pintando con más entusiasmo que nunca entre 1937 y 1938 pintó más que en los ocho años anteriores comenzó a tomar su pintura más en serio aunque todavía la utilizaba como medio para registrar eventos importantes de su vida ahora lo hacía con una mayor complejidad psicológica y perfección técnica se alejó valientemente del sufrimiento y del dolor utilizando el humor como antídoto nada es más valioso que la risa se requiere de fuerza para reír y abandonarse a uno para ser ligera la tragedia es lo más ridículo su carrera como artista empezó a despegar en noviembre de 1938 a los 31 años Frida Kahlo tuvo su primera exposición individual en la elegante galería de Julian Levy en Nueva York Frida demostró ser una pintora por derecho propio a pesar de que el apellido de Rivera pesaba fuerte en sus hombros después del éxito en Nueva York viajó a París invitada por André Breton padre del surrealismo quien al conocer su obra inmediatamente la catalogó como surrealista no sabía que era surrealista hasta que André Breton me lo dijo lo único que sé es que pinto porque necesito hacerlo y siempre pinto todo lo que pasa por mi cabeza surrealista o no el contacto con esta corriente fortaleció la fantasía de Frida Kahlo a partir de 1938 se dio un notorio cambio en su obra en ese tiempo todavía era muy difícil para una mujer ser pintora y a consecuencia en la exposición de París Frida no obtuvo éxito financiero sin embargo el gobierno francés le compró un cuadro el marco hasta entonces ninguno de los grandes pintores mexicanos de la época había sido honrado con esta distinción durante su estancia en París conoció grandes personalidades del mundo del arte entre ellos Picasso quien como muestra de afecto le regaló unos aretes en forma de mano el reconocimiento y el hecho de que ya estaba vendiendo cuadros dieron a Frida una mayor seguridad e independencia Frida estaba confundida en sus sentimientos hacia Diego durante el tiempo que pasó fuera de México tuvo una aventura con Nicholas Murray un exitoso fotógrafo de ascendencia húngara a quien ella decía amar a pesar de que su romance con Murray era cosa seria tampoco este fue capaz de eliminar la presencia de Rivera en el corazón de Frida al poco tiempo de su regreso a México la relación con el fotógrafo terminó al llegar a su país y con su matrimonio desbaratándose Frida se instaló en la casa azul de Coyoacán que Trotsky ya no ocupaba Diego se había percatado de la nueva fortaleza adquirida por su esposa y pensó que este sería el mejor momento para hablar de divorcio para finales de diciembre de 1939 Frida Kahlo y Diego Rivera estaban legalmente divorciados como era de esperarse ella sufrió una terrible depresión fue durante este doloroso periodo que Frida creó la que quizás sea su obra más conocida las dos Fridas la dualidad es parte intrínseca de todo el arte de Frida Kahlo y Frida declara que son la Frida europea que Diego nunca quiso y la Frida mexicana con un traje tradicional mexicano un traje de tehuana que Frida trató de ser para Diego Rivera y ambas están unidas por una misma circulación de sangre que une dos corazones que están expuestos muy similares al Sagrado Corazón de Jesús a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús a partir de este momento se acompañó de plantas mascotas esqueletos sobrinos y de su propia imagen como testigo de su aflicción ellos llenarían los vacíos de su soledad Frida realizó en este doloroso periodo algunas de sus mejores obras trabajaba incansablemente Frida decide querer ser autónoma querer poderse mantener a sí misma no depender económicamente cuando menos económicamente no depender de Diego Rivera porque anímicamente dependerá de él toda la vida nunca estuvieron realmente separados Frida no dejó de cuidar a Diego le ayudaba con su correspondencia y en asuntos de negocios él por su lado se preocupaba mucho por el decaído estado de salud de su ex esposa entre 1939 y 1940 Frida pasó largas temporadas enferma desarrolló una infección de hongos en la mano derecha y sufría dolores insoportables en la espina dorsal estaba tan desesperada y deprimida que comenzó a beber mucho acostumbraba tomar hasta una botella de brandy diaria bebía porque quería ahogar mis penas pero las malvadas aprendieron a nadar las noticias acerca del deteriorado estado de ánimo y condición física de Frida llegaron a oídos de Diego hasta San Francisco donde este se encontraba trabajando Frida estaba por recibir una propuesta de Diego que curaría sus males y que la haría vivir la etapa más feliz de su vida después del divorcio en 1939 Frida Kahlo padecía de constantes depresiones y problemas en la espina que empeoraban cada día los médicos mexicanos recomendaban una cirugía que podría curarla indecisa escribe a su amigo el doctor Eloesser para que la aconseje él opina que lo que tiene es más bien una crisis nerviosa y le pide que vaya a verlo a San Francisco para que la pueda tratar Frida llega a San Francisco en septiembre de 1940 donde se encontraba Diego trabajando aprovechó para pasar unos días con él antes de ser hospitalizada para su tratamiento parecía que las cosas con Diego mejoraban Frida terminó de entender lo que siempre había sabido Diego tenía otros dos grandes amores aparte de ella la pintura y las mujeres Frida y Diego Rivera se casaron por segunda vez en San Francisco el 8 de diciembre de 1940 sin embargo esta vez ella puso ciertas condiciones para el matrimonio ella le indica a un periodista que se llegó a un acuerdo para hacer este matrimonio definitivo y era que no iban a tener relaciones sexuales nunca más que ella iba a mantenerse por su parte y que no iban a vivir juntos quizá ninguna de estas condiciones se cumplió cabalmente pero ella se sentía conforme y regresó feliz a México a acondicionar la casa azul de Coyoacán ahí pasaría los años más felices de su vida su relación marital cambió entraron en una rutina que los hacía felices a los dos Diego hacía su acostumbrada vida en la casa de San Ángel que conservó como estudio mientras que en la de Coyoacán vivían los dos en armonía sencillamente disfrutaban del placer de convivir y amarse sin importar nada más Frida se sentía contenta además de haber solucionado su vida sentimental su profesión artística empezaba a tomar auge la década de los 40 fue de grandes éxitos profesionales para ella participó en importantes exposiciones en México San Francisco Boston y otras ciudades de Estados Unidos además obtuvo encargos gubernamentales y privados la escena artística en México estaba cambiando para favorecer a los pintores de Caballete los muralistas ya no eclipsaban a los nacientes pintores fue en este tiempo que se inauguró en México la Esmeralda la Escuela de Pintura y Escultura de la Secretaría de Educación Pública contrataron como maestros a los más destacados artistas mexicanos y por supuesto entre ellos se encontraba Frida Kahlo sin pretensiones instintiva y espontánea Frida se dio a la tarea de transmitir a sus alumnos su vitalidad y amor a la vida el amor a México el deseo de un mundo mejor la transformación de un mundo más fraternal más en armonía con el universo con los hombres entre sí todo eso pues es considero que es la gran lección que adquirí de Frida Kahlo a los pocos meses la salud de Frida decayó ya no le era posible trasladarse hasta la escuela así que pidió a sus alumnos que fueran a su casa de Coyoacán a tomar las clases eran una gran familia ya entonces se les llamaba los Fridos Frida inculcó en ellos la teoría izquierdista también promovía su carrera artística consiguiéndoles espacios en donde pintar murales estaba feliz con sus Fridos pero desafortunadamente en 1944 tuvo que reducir sus horas de trabajo su salud empeoraba los dolores de pie y de espina eran cada vez peores para aliviar sus dolores de espina usaba corsés tuvo 28 en total entre ellos uno de acero y tres de cuero el sufrimiento la obsesionaba lo extraía de su cuerpo para plasmarlo en sus cuadros al mirar sus heridas en el lienzo lograría convertirse en espectadora de su propio dolor la eterna herida abierta resulta ser extraordinariamente atractiva por motivos que están relacionados con la iconografía incluso religiosa es como una mártir fue entonces cuando comenzó su diario en él podía ser más espontánea que en los cuadros no hacía falta aclarar su significado a nadie escribía y dibujaba sus pensamientos con la misma soltura y libertad con que llegaban a su cabeza es su trabajo en el diario de Frida Kahlo que daría un testimonio prácticamente sin velos de lo que fue su mente a partir de 1944 en mayo de 1946 antes de cumplir 39 años Frida viajó a Nueva York para someterse a una complicada cirugía esta operación le ofrecía una nueva esperanza la oportunidad para finalmente vencer la agotadora batalla contra sus enfermedades y aliviar sus padecimientos de una vez por todas para el verano de aquel 1946 el estado de salud de Frida Kahlo era devastador su única esperanza era la cirugía que el doctor Wilson le practicaría en Nueva York era una operación muy complicada para 1946 le soldaron cuatro vértebras con una vara de metal de 15 centímetros y con un pedazo de hueso que le quitaron de la pelvis esta fue una de las 32 operaciones a las que Frida se sometió a lo largo de su vida a pesar de las complicaciones que siguieron a la cirugía Frida se mantuvo optimista y continuó pintando como recuerdo de la operación realizó un cuadro que intituló árbol de la esperanza mantente firme en su mano carga uno de los múltiples corsés que va a usar a lo largo de la vida y está mandando un mensaje de esperanza es decir se va a recuperar aunque tuvo buenas temporadas y parecía estar recuperándose en realidad nunca se pudo sentir bien del todo el periodo que le siguió fue aún más desastroso tenía dolores fortísimos en la espina dorsal que calmaba tomando demerol un analgésico narcótico derivado de la morfina también desarrolló anemia y volvió a brotarle la infección de hongos en la mano derecha además padecía de falta de circulación en la pierna derecha todo esto llevó a su hospitalización en 1950 y no sería dada de alta hasta un año después durante su estancia en el hospital Frida continuó pintando con ayuda de un caballete especial que le permitía trabajar acostada Diego era muy cariñoso con ella y trató de hacer su estancia lo más placentera posible sin embargo Diego no dejó su estilo de vida y Frida rogaba por mayor atención cuando no la obtenía enfermaba peleaban mucho aún después de que dejó el hospital Frida cayó en un estado de aflicción tan intenso que intentó suicidarse varias veces a pesar de todo lograba calmar su aflicción conviviendo con amigos la visitaban escritores políticos y artistas de cine como Dolores del Río y María Félix pero su distracción favorita era pintar ahora trataba de dar a sus cuadros un carácter político además de las banderas y palomas de la paz que ahora adornaban sus cuadros había algo distinto en su obra que antes no se observaba hubo un cambio en el estilo de las naturalezas muertas que pintó en 1952 se volvieron agitadas y salvajes no muestran detalles tan refinados y limpios como los de su trabajo anterior era obvio que el final estaba cerca fue por ello que en 1953 su amiga Lola Álvarez Bravo se apresuró a organizar una exposición exclusiva de Frida Kahlo en su galería de arte contemporáneo hasta entonces solamente se le habían hecho exposiciones en el extranjero sería la primera para la artista en su país natal lo que constituía un gran triunfo que ayudaría a aligerar las derrotas sufridas con su enfermedad fue todo un suceso más de 200 invitados abarrotaron el lugar cuatro meses después de la exposición Frida sufrió un terrible golpe la gangrena que padecía en la pierna derecha estaba ya muy avanzada no quedaba otra alternativa y en agosto de 1953 le amputaron la pierna pasaba mucho tiempo en cama con una enfermera cuidándola día y noche cuando se daba ánimos para pintar lo hacía amarrada a una silla con una faja para sostenerle la espalda esto le permitía trabajar en su estudio pero solo por ratos cortos antes de rendirse a los insoportables dolores el 2 de julio de 1954 recuperándose aún de una bronconeumonía asistió a una manifestación política esta fue la última vez que se le vio en público ella sabía que la muerte estaba cerca escribió en su diario unos días antes espero alegre la salida y espero no volver jamás Frida murió unos días después de haber cumplido 47 años el 13 de julio de 1954 como causa de su muerte se estableció embolia pulmonar pero algunos no descartan la posibilidad de que haya sufrido una sobredosis involuntaria de medicamentos Frida Kahlo fue velada en el palacio de Bellas Artes Diego estaba destrozado no le importó romper su promesa de no meter la política en la ceremonia cuando un discípulo de Frida se acercó y colocó una bandera roja con un martillo y una hoz sobre el ataúd yo llevé la bandera le pregunté al maestro Rivera le dije maestro traje la bandera del partido si usted quiere la pongo encima del féretro me dijo si ponla y lo puse y entonces se soltó un escándalo que yo no esperaba ni provocaba la cremaron y sus cenizas se encuentran en la casa azul de Coyoacán que Diego Rivera donó al pueblo mexicano en 1955 y que ahora aloja el museo Frida Kahlo su deseo era perpetuar el recuerdo de su más admirada artista de quien había declarado Frida Kahlo es el más grande de los pintores mexicanos su obra es uno de los mejores y mayores documentos plásticos y más intensos documentos verídicos humanos de nuestro tiempo será de valor inestimable para el mundo del futuro para el mundo de nuestro país Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.